No te preocupes. No te preocupes. Aún no termina. Haremos otras cosas. Solo terminó el proyecto de almas gemelas, ¿sí? Está bien. ¿Está bien? Está bien. El auto no está muy lejos. Ven, déjame llevarte a casa. No, gracias. Quiero caminar. Creo que deberías ir a Estambul antes de que sea demasiado tarde. Si somos un árbol fuerte, ningún viento podrá quebrarnos, abuelo. Sé que serás muy exitosa. Si no nos arriesgamos, no lograremos nada. No iremos a la quiebra. Todos verán tu verdadera fuerza. En verdad lo creo. Pero no te rindas, por favor, ¿está bien? Eres débil y siempre te han controlado tus emociones. Sabes que este será un problema durante toda tu vida. Así que deberías renunciar a este taller antes de que sea demasiado tarde, porque fracasarás. Esto es Estambul, Gumbus. No es fácil vivir haciendo negocios aquí. En especial, si estás solo por tu cuenta. ¿Crees que podrás hacerlo? Hice todo esto por ti, Mehmet. ¡Engin! ¡Engin! ¿Qué pasó, Gumbus? En Ginn, no podemos rendirnos. No podemos, no tan fácilmente. Obviamente no era una idea tan buena como creíamos, Gumbus. Las tiendas no ordenaron nada. Claro, porque no son hombres de negocios. No lo hice por ellos. Hice todo esto para la gente, para la gente que en verdad se ama. Intentémoslo de nuevo. Es muy arriesgado, Gumbus. El mercado sospechará de nosotros. No importa, no me importa el mercado, En Ginn. Lo que me importa son las personas. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, preparemos una publicidad que llegue a la gente. Lo mejor sería que se transmitiera por televisión. Está claro que todo el mundo busca el amor, todos. Esto, esto es para ellos, para los enamorados, para los que llevan más de 50 años de matrimonio, para los que saben del amor. Esto puede funcionar. ¿Es tan importante para ti, Gumbus? Muy importante, mucho, mucho. Si significa tanto para ti, entonces tomaré cualquier riesgo. Muchas gracias, En Ginn. Tendremos mucho éxito. La gente no se entenderá, te lo prometo. Entonces vamos, debemos trabajar mucho. Está bien. Tenemos que pensar en la publicidad. Vamos a trabajar muy duro.